Los republicanos esperan que esta investigación arroje luz sobre las decisiones tomadas por la administración Biden con respecto a la ayuda militar a Israel. En particular, quieren saber qué tipo de municiones fueron interrumpidas y por qué se tomó esta decisión sin informar al Congreso. Además, los republicanos esperan que esta investigación sirva como un recordatorio de la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno. En un momento en el que la confianza en las instituciones políticas está en declive, es crucial que el gobierno sea transparente en sus acciones y esté dispuesto a rendir cuentas por sus decisiones. La transparencia y la rendición de cuentas son valores fundamentales en cualquier democracia. Si crees en la importancia de la transparencia en el gobierno y en la necesidad de que los líderes políticos rindan cuentas por sus acciones, únete a nosotros en nuestra búsqueda de la verdad. Apoya esta investigación sobre el supuesto ocultamiento de ayuda militar a Israel y exige que el gobierno sea transparente en sus acciones. Juntos, podemos defender la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno y construir un futuro más justo y equitativo para todos. Si te ha gustado esta noticia y crees en la importancia de la transparencia en el gobierno, apóyanos con un like y activa la campanita para recibir más noticias como esta.